¿Y te vas de vacaciones vos? Y parece que sí, qué sé yo, estamos viendo. Si nos vamos a la montaña, vamos al mar. Yo creo que nos vamos a pasar bien. Yo quiero que termine el año, estoy un muerto, te va a dar. No, 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 gracias, no, no, no tomo. Dale, un poquitito, ¿qué te va a hacer? Mojate los labios, hacerme el favor, mojate los labios. No, no, ya me pedí un agua, gracias. Pero no se brinda con agua, trae mala suerte. Pero ¿qué pasa? No tomás nunca con nosotros, ¿por qué? No, es que me pone mal, me pone muy mal. Está bien, pero miren que me pone mal de verdad, ¿eh? Pero por favor, brindemos, brindemos, brindemos. Feliz año, brindemos. Feliz año, de nuevo. Feliz año, brindemos. Mucho de mi agua, por favor. Yo les dije que me ponía mal.